Lectura del libro Lectura del libro Lectura del libro Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando encogé al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que Tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo de los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes cada su vida. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores de nuestros pidesseñores. Pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la Palabra de Dios de tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha distribuido la Palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron a Dios vivo y verdadero para ser fielos, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús. A quien Él resucitó entre los muertos y es quien nos libra del castigo entero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos se acercaron a él Uno de ellos era doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos De estos dos mandamientos penden la ley y los profetas Palabra del Señor Casi al final del año litúrgico estamos prácticamente con este domingo estamos a cuatro domingos de concluir este año litúrgico y el final del año litúrgico tiene un sentido teológico del final de los tiempos y en este final de los tiempos la iglesia nos propone Este evangelio que es interesante que está al final prácticamente del evangelio de San Mateo porque es el Shema El Shema que es el mandamiento que principal de los hebreos que lo encontramos en el Deuteronomio en el Deuteronomio 6 y este es el principal de los mandamientos de hecho los hebreos lo rezan lo rezan en la mañana lo rezan en la tarde y también se lo ponen en una cajita en la cabeza se amarran una cajita en la cabeza y ahí lo andan y también se lo amarran en la mano porque es el mandamiento principal Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Este es el mandamiento principal y vale la pregunta que le hace el legista a Jesús ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Esto pudiéramos pasarlo por desapercibido pero la pregunta dicen ¿Cuál es el mandamiento principal? y al final Jesús termina diciendo de estos dos pende pender es estar colgado es decir por ejemplo cuando en la casa hay un ganchito donde colgan la llave donde penden la llave entonces el ganchito el gancho donde donde se ajustan todo la ley los mandamientos toda la misma del Señor toda la palabra del Señor es de estos dos primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y el segundo porque fíjense que los los fariseos le preguntan a Jesús ¿Cuál es? no cuáles son pero Jesús agrega el segundo y el segundo dice Jesús es semejante al primero amarás a tu prójimo como a ti mismo este como a ti mismo no es que yo voy a amar a mis hermanos como yo me amo a mi medida o sea estamos padres ¿verdad? no a eso que se refiere Jesús amar al prójimo como a mi mismo es amarlo sobre todas las cosas al final los dos mandamientos tienen la misma dignidad interesante amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo sobre todas las cosas pero el amor a Dios vale primero ¿por qué? porque yo no puedo amar a los demás si yo no he tenido una experiencia con Jesús yo no puedo amar al prójimo si yo no amo a Dios y esto no se contradice con lo que dice San Juan en su primera carta quien ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano quien es mentiroso a esto a lo que yo me estoy refiriendo porque es es procedido amo a Dios y en esta medida que yo amo a Dios yo voy a amar auténticamente a mis hermanos yo voy a amar de verdad a los demás y en cuanto yo amo entonces el concepto de amar a Dios llega se hace carne porque el amor al prójimo se manifiesta hay muchas hay muchas maneras de expresar el amor a los demás pero el amor a Dios como se expresa no es con palabras es encarnando esto que digo yo y donde se encarna en el amor a los demás y el amor a los demás tampoco es una utopía y no podemos verlo como algo aburrido ya aburre la iglesia con este mismo cuento de siempre y amar a los demás no amar a los demás en la dimensión de la cruz donde se encarga el amor al prójimo se encarga o mejor dicho desde otra perspectiva hasta donde voy a amar a los demás porque el amor no es una cosa que se manifiesta con afectos el amor de verdad va más allá de los afectos y donde se manifiesta se manifiesta en la cruz hay veces que se hace difícil amar al otro sobre todo cuando no te ha caído bien sobre todo cuando no te gusta como es cuando no hay química por así decirlo chocan pero es el otro es tu prójimo y tenés que amarlo hasta que duela como diría Santa Teresa amar hasta que duela y en este sentido amar a los demás hasta quedar crucificado hasta cuando voy a seguir soportando hasta hasta cuando voy a seguir aguantando hasta que quedes crucificado es el amor cristiano el amor cristiano es el amor de Jesucristo y donde se expresa del amor de Jesucristo ay que yo lo amo mucho a ustedes no es con crepe y regalo en la cruz hasta quedar el crucificado este evangelio es la medida de la vida cristiana cuanto cuando eres cristiano tú cuanto te dejas crucificar por los demás y aquí no vale la justificación porque muchas veces nos justificamos muchas veces nos nos justificamos y o o simplemente lo hacemos de lado no dejarnos crucificado como Jesucristo interesante y termino con una última reflexión Jesús no dio mandamientos nuevos es interesante Jesús en toda su vida pública no dio mandamientos nuevos que es lo que hace Jesús es compendiarlos es resumirlos que no Jesús va a decir de estos cuelgan la ley y los profetas que es la Biblia de los heredos la Biblia de los heredos está compuesta de dos grandes partes no el antiguo totalismo de los testamentos porque eso para los cristianos para los hebreos es la Torah y los profetas la ley y los profetas y ellos se resumen en el amor al profeta yo les invito a la luz de este evangelio que salgamos de nuestros ideales de amor porque el mundo nos ha catequizado el mundo nos ha dado una catequesis que cosa el amor y que te ha dicho el mundo el amor es que tu te vas a sentir bien siempre y eso es una mentira por ejemplo los matrimonios no siempre hay que soportar hay que aguantar a los demás a tu esposo a tu esposa y ahí te crucificas y ahí se expresa el amor que tu tienes no que te tienes que tu tienes porque el cristiano está hecho para amar hemos recibido el Espíritu Santo y este Espíritu Santo lo que hace nosotros es amar la capacidad de amar a los demás hasta crucificar y este Espíritu Santo lector y este Espíritu Santo lo que